Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes. Hoy os traemos una aplicación que la verdad es que me ha gustado bastante. Es para culturalizarnos un poquito. Se llama Capitales del Mundo y es muy sencillo. Lo que hace es que te va creando pruebas que son las capitales del mundo. Vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis. Por ejemplo, aquí nos dice cuál es la capital de Italia y nos pone unas letras para que la pongamos. Ponemos Roma, Roma y nos dice que estamos bien. Vamos a ver la capital de Japón, que es Tokio. Tokio. Al principio son facilitas. Reino Unido, bueno, esto es Londres. Como digo, es una aplicación que está muy bien porque es de cultura general para utilizarte. Mira, Canadá. Ota... O... Eso con otra T. Ota... Gua. Bueno, luego también hay aquí, por ejemplo, bueno, esta es la publicidad. Vamos a quitarla. De Francia. Aquí si no supiéramos, por ejemplo, esta es París, pero si no lo supiéramos, tenemos a mostrar y ves, nos va mostrando. Nos podría ir mostrando todas las letras, pero claro, nos va quitando puntuación. Y vamos a avanzar un poquito. De Rusia es Moscú. Moscú. La verdad es que yo... Moscú. La verdad es que yo me acuerdo bastante del colegio. Parece ser que en el colegio me enseñaron bien porque me acuerdo bastante. Berlín. 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 De Alemania. Vamos a ver. De China. De China es Pekín. La verdad es que estoy acertando todas. No... Pensaba a ver si fallaba alguna. República Checa. Bueno, aquí ya me falla. Creo que es Praga, ¿no? Praga. Praga. Sí, es Praga. A ver si falla alguna. A ver si falla alguna. De Egipto. Bueno, es que estas son muy fáciles. El Cairo. El Cairo. La verdad es que estas... A ver si vienen alguna de Latinoamérica. No, o sea, las de España. Madrid. Las chungas son las de... Las difíciles son las de... África. Las de África son las difíciles. Eh... Mad... O sea, la D. La R. Madrid. Y... Hola. Vale. Madrid. Corea del Sur. Creo que es Seúl. Vale. Es que son muy facilitas. A ver si... Países Bajos. Esto es Holanda. Holanda es... Amsterdam. 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 Que son muy facilitas. Estados Unidos. Bueno, esto es Washington. Eh... Bueno, lo que os digo. Esta... Es una aplicación que está bastante bien. Y te va dando puntuación. Y bueno, para culturalizarte un poquito. Lo vas haciendo como prueba. Tú al principio fallarás bastante. Pero una vez que ya vayas sabiendo más. Y está bien porque es sensible de cultura general. Si estás en el instituto. Bueno, el instituto no dan esto. Estaba en el colegio. Estaba en el colegio y te dicen las capitales del mundo. Pues con esto una pequeña aplicación que las... Las aprendes rápidamente de una forma más amena. Buenas tardes. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Denle un me gusta. Se pueden suscribiros al canal. Síganos en Facebook. Síganos en Twitter. Y hasta la próxima, chavales.